¡Hola a todo el mundo! Estamos en Pokémon Emerrala Harlo, que estamos aquí con nuestro gran equipazo Que es igual que el del otro día, pero bueno Vamos a ir a, por lo que he visto en internet, Caverna Avisal O algo así, tenemos que ir hasta la ruta 128, creo que era Vale, esta es la ruta 127, aquí no hemos cogido... Esta, no hemos cogido Pokémon, ¿vale? Cogido Pokémon en... Hemos cogido Pokémon en la 126 Ah, oh, oh, hostia 126 he cogido Pokémon, 126 seguro Que fue la cazada, en 127 creo que no he cogido ninguno Voy a coger uno por si acaso, ¿vale? Pero ahora no estoy seguro si tengo uno de estos, macho, ¿no? No sé, vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a comprobarlo Vamos a coger un Pokémon que no salga y ya está, ¿sabes? Tampoco nos vamos a complicar si no sale, ¿vale? Primer Pokémon de ruta, creo, es... Lunatone, bueno He visto... Ya sé qué va a decir Vamos a hacerle... Gracias, gracias, gracias Y vamos a lanzarle un Troubles ¿Vale? Mejor Lo cojo por si acaso Por si no tengo ningún Pokémon en la ruta 127 Si lo tuviera Pues no lo utilizo Porque no puedo, ¿vale? ¡Oh! Qué fácil, por favor Lunatone, me lo pones muy fácil, ¿vale? Vale, estupendo Meteorito Sí, bueno, Meteorito ¿Qué... qué nombre lo podemos poner? Vale, ya está Suena gilipollez, tío, pero le queda muy bien, ¿verdad? Vale, lo vamos a llamar Sol Pokémon Luna por Sol Te jodes Haber estudiado ¿Vale? Ahora por aquí está la 128 Esto, cuidado 128 Es por aquí la caverna esa Hostia, creo que es esta además Creo Me acuerdo yo de pequeño quería algo así, ¿verdad? Vamos a hacer buceo Vamos a convocar si es aquí Eh, no No es aquí Pero una luz joval Ya tengo dos Vale, pero tiene que ser algo de esto, ¿eh? A lo mejor aquí puedo bucear Bueno, sí puedo, claramente Y aquí a lo mejor está la entrada Hostia, cuidado Métete, métete, métete Que tiene tropa Que te pilla, que te pilla Vale Vale, ¿es esto? Vale, ya está Es aquí Vale, ya está Submarino es poder o no, ¿vale? Sí, exacto Vale, pues acabamos de llegar Al... Al submarino No nos ha costado nada Vale Aquí hay Pokémon nuevo, por cierto Tengo que coger Pokémon Arrota 128 Y aquí también A ver qué nos toca aquí, señores Vamos a poner a... Ay, no, no, no A Slaking para que haga Nuestro ataque Buceso tan favorito Para dormir, vale Fuerza, lo que me faltaba ya ¿Tengo fuerza? Joder, lo tenía ni Dorino, tío O sea, lo voy a tener que utilizar Fuerza, tío A ver quién aprende fuerza Es un mal ataque Solo puede uno No jodas, tú Pero es que Sion ya tiene Un montón de estos Que ya tiene un montón, tío Voy a quitar Tenaza Es que va a tener 3 Mos De estos Que fuerza no está mal Tiene 80 de potencia, ¿vale? Y Tenaza 35 Y ya está, tío Y encima falla de vez en cuando 75 Vamos a quitar Tenaza Que es un ataque que nunca me gusta demasiado Pero bueno Me da... Me da coraje que tenga tanto Mos Pero bueno Es un poco el Pokémon Que solemos utilizar para esto, tío Pero... Está... Creo que lo he hecho mal Creo, ¿eh? O sea, que tengo que utilizar Golpe roca también Golpe roca No me jodas Y nadie tiene golpe roca ¿Qué es el golpe roca? Bah, en serio, tío Ay... Pues estoy jodido Vale Carvana No lo he dicho Pero es que premio el Pokémon de luta Es que estoy todavía con... Bah, madre mía O sea, que tengo que prender Golpe roca Que es una mierda de ataque Sinceramente Hombre, un Sarpido no estaría mal Pero es golpe roca, tío Creo... A ver, tengo que mirar Dónde está El quita movimientos Pero claro, si lo quito en movimientos Vale Mierda, se ha capado la primera Vale Paz mental Se duerme Ahora es el momento de Atraparle De catch De catch you Vale, gracias Carvana Obviamente Si es un pez así Gordote Está claro el nombre Que le voy a poner Clarísimamente Le voy a llamar pezón Clarísimamente además Pezón Aunque después Cuando evolucione el Sarpido No tiene mucho sentido Pero bueno O sea, que tengo que Sí o sí A prenderle Golpe roca ¿Quién quiere A prender a Golpe roca? Nadie, ¿verdad? Lo sé Puede entre casi todo el mundo Que tiene Riku Creo que Riku Tiene un ataque de mierda No, no tiene un ataque de mierda No tiene ningún ataque de mierda No, no Vale Que puede Joder, la verdad Puede todo el mundo Me parece, ¿verdad? No No Daño secreto Daño secreto Ah, pero Es que tampoco, tío Tampoco, obviamente Tampoco Tampoco Ya está, tío ¡Bueno! Uah, qué putada No, vale Lo que vamos a hacer Va a ser un poco jodido Otro pezón Y vamos a ir al pueblo Oromar Que está aquí al lado Así lo exploramos Exploramos un nuevo mundo Bueno, un nuevo pueblo Un nuevo mundo ahí Y cambiamos el pezón Un Pokémon que puede aprender Golpe roca, ¿vale? No nos queda otra, chicos Es un poco perder el tiempo Pero Es una putada, ¿verdad? A ver Vamos a coger otro Pokémon aquí Ruta 129 Me he saltado la 128 Vamos a ir para atrás ahora Un Ledian Un Ledita Vale, tiene la cabeza bastante grande Por cierto Bastante grande Vale, vamos a... Hostia No está mal el ataque No está mal Yo sigo cogiendo Pokémon Vamos a utilizar una Aulo Jobal, tío De esta de mierda Porque me la quiero quitar de en medio Básicamente Uno Dos Vale, no estaba durmiendo Ahora sí estaba durmiendo Y se iba a atrapar, ¿verdad? Uno Dos Tres Cuatro De puta madre Vale Vale, vamos a llamar Antenitas Antenitas Vale Antenitas Vale, perfecto Antenitas Vale, me ha gustado mucho el nombre Ahora vamos a coger la ruta 128 Que es esta Después, recuerdo que vamos a ir a Polo Romar Un Stardio Vaya Lo voy a llamar Grano ¿Vale? ¿Sabéis por qué? Porque pasa que tiene un grano ahí en el centro, tío Típico grano que te hace la punta de la nariz Vamos ahí Esta es la que está bien, ¿eh? Dos cojones Vale Vale Siguiente Si lo cajamos a la primera, mucho mejor Gracias por hacerme caso Muchas gracias Por tus consejos Uno Dos Dos Tres Cuatro Vale Bien, gracias Vamos a ir rapiditos Grano Vamos a ir al grano, ¿vale? Ja, 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 ja Grano Tengo una imaginación yo Madre mía Uf Vale Sulta 129 No me había visto, ¿eh? Creo que le he dado su pet En serio Mierda No tengo ningún ataque que le haga pupa Entonces vamos a hacerle aquí ¿Vale? Poder pasado Mierda Me quita bastante vida Más de la que me hubiera gustado Lanza llamas Le mata a la primera ¿Vale? Dos ríos Sigamos Lanza llamas No le mata No Pero Tipo de roca Entonces puño de hielo Y a tomar el culo Vale, siguiente Ah, que no hay más Pues venga Rapidito, ¿eh? Aquí rapidito No quiero perder mucho tiempo Plateo A ver si no me he equivocado Porque yo creo que Estoy girando por otro sitio Ah, pues no Estoy bien Joder En serio que tengo que enfrentarme a estos ahora Aquí viene tanta prisa Las cosas se hacen despacito Y con calma Hacerse uno es tan fácil Como parece, ¿verdad? Pues sí lo es Pero bueno Vale Vale, bien Por lo menos tienen pocos Vale 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 Hola Riku Golpecabeza a este Y Pulseo a Solrock Vale Vale Telepata Vale Golpecabeza Y ahora lo rematamos en este turno Uff Critico Vale, casi lo revienta Y ahora lo remata Vale Gracias Y ya está Así como vamos más rápidos Vaya, yo aquí estaba tan a gusto Que te calles Vale Dime que eres más de esos Ruta 130 Otro Pokémon nuevo Otro Primer Pokémon de Ruta 130 Es Poliwad Poliwad Un Politoed O un Poliwild Está muy bien también, ¿eh? Está muy bien Me gusta Beso amoroso Me duerme Vale Buen ataque, tío Hay Pokémon Que voy a tener en el PC Que son muy buenos, tío En serio, ¿eh? Dos Tres No Vale, se duerme Ahora sí que sí La vamos a coger Digo yo Uno Tres Catorce Vale, perfecto Vale ¿Y cómo le llamo yo ahora, tío? Me voy a llamar Cabezón ¿Por qué? Porque es como un cabezón No sé qué decir Yo creo que soy una especie de cabezón Porque si lo veis ¿O qué nombre lo pongo? ¿Este nombre? Sí, mismamente Da igual, tío Es que me da igual los nombres, tío Sinceramente Cabezón Vale Sigamos Y a ver qué Pokémon Le podemos utilizar Un Porygon 2 No está mal Ya la evolución Final Creo Sí Vale, no hay entrenadores Aunque le es Bueno Bueno, sí Casi Bueno, no Este es otro Hostia, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ruta 130 ¿Cómo me ha visto? Ha girado muy rápido, tío No me lo esperaba Vale, vosotros Pokémon Ruta 131 Vale, vamos a ser rapidito Recuerdo, ¿vale? Vale, me gusta Golpecabeza Puño fuego al otro ¿Vale? Ah, está dormido todavía Joder Vale, bien crítico Grande, Riku Por lo menos lo matamos Esquema, ¿vale? Eh, puño Fuego también Mínimamente Vale Nada Eh, golpecabeza Y puño sombra Se ha puesto tipo fuego Vale, perfecto Otro crítico Cuando no hacía falta Pero bueno, gracias Vale Si se despierta Axel Mucho mejor, ¿eh? Porque ahora tienes que Atrap... ¿Cómo? Y gira ¿Pero qué giras? Si tienes que ir para arriba y para adelante Qué suerte estoy teniendo, tío Con los Slaking Y yo es Shiken No, Shaking Y yo es Slaking ¿Te vas a despertar ya? Gracias Muchas gracias Eres el mejor Pokémon del mundo Qué mala suerte, tío Cuidado, ¿eh? Cuidado con la... Bueno, gracias Vale Pokémon nuevo De ruta Es... Bueno, la evolución final ya, ¿eh? No le tengo, ¿verdad? No pone el simbolito No sé por qué me suena mal que lo tenía Vale Pues tezo Estamos cogiendo un montón de Pokémon, tío Aprovechamos ya que estamos, ¿no? ¿Tengo tres solo? Hostia, cuidadito, ¿eh? Que solo tengo tres Gracias Gracias Vale, gracias Le vais a llamar... Cuernecitos Cuernecitos Cuer... No, cuer... Hostia, no me va a entrar, ¿eh? Cuerne... Si... No me entra Cuernecito Pufu, venga, cuernecito Tiene más de uno, pero bueno Cuernecito Si no te voy a utilizar A lo mejor sí para golpe roca Ojo Cuidado Un glooping ¿Crees que me ve? Desde ahí No, ya no Vale, por fin hemos llegado, tío Por fin ¿Qué cojones, tío? He tardado años Creo que he estado por aquí Es raro vivir en un pueblo como este O pueblo Se puede decir pueblo Vale, vamos a hablar corriendo La, 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 la Gracias, gracias Vamos a coger el Pokémon, tío De una vez ¿A quién dejamos? Un Pokémon que no tenga ningún amor Este, por ejemplo Te dejamos un momento Te dejamos un momento Saldin, ¿vale? Tranquilo Volveré Vale Vamos a sacar a uno Ojo, ya tengo ¿Os acordáis del Pokémon Shini, chaval? Venga, vamos a ver si puede aprender el Shini Puede aprender Golpe Roca Y me lo llevo Aunque no puedo utilizarlo, ¿eh? No puedo utilizarlo porque, claro Hostia, es que no puedo utilizarlo, tío Entonces no, entonces no Porque si me meto en un combate con Aquiles Lo estoy pensando bien Y no, 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 no Vale Vamos a dejar Coger un Pokémon que pueda ser interesante Por si acaso Un polvo de energía tiene, tío Es que no voy a aprenderle a la Kazan Un Golpe Roca, sinceramente Vale Dime que puedes aprender Golpe Roca Y te como la boca Golpe Roca, Golpe Roca ¡Puede! Vale, gracias Eh, alivio, ¿verdad? O barrera Vale, este mejor Vale, ahora sí, pues sí Podemos ir para allá, ¿vale? Joder, nos está costando este capítulo, ¿vale? Pero poco a poco vamos avanzando, ¿vale? Vale, vale Estoy diciendo mucho, ¿vale? Me estoy enterando Vale Otra vez No le he hecho aposta O sí Ahora que irnos a Cezalgaria Y después ir para abajo Para ir a la ruta 128 Porque más o menos no sé dónde está el camino Vamos a ir rapiditos Un Hondo, no está mal, tío No está mal Vale Una tona Este es el que he cogido Está por aquí cerca ya Estamos llegando Un Boynaut ¡Joder! No, no Qué pesados, tío Vale, esto no es He aparcado aquí sin querer Vale Vale, vale, vale Estamos aquí Vale, perfecto Métete Métete No se metía Le estoy dando un botón de bucear Y no se mete, tío Poño fuego Menos mal que es un trico Y no lo matas Y se quema Espérate que... No Oh, grande Grande, sí, señor Ahora sí Ahora sí ¿Cómo? Ahora sí se va a meter Ah, que no me he dejado por eso Vale, madre mía, chaval Hasta que nos hemos metido, ¿verdad? Hemos vuelto, tranquilidad Vale Vamos a empezar a hacer la maldita cueva ya de una vez Estoy viendo ahí un equipo... Uno del equipo aqua Vale ¿Por dónde será, tío? Qué uve ¿Cuál he cogido aquí yo? Un caravana Hubiera preferido un wallet, la verdad Vamos a luchar para que me dé igual Luchar o no Así vamos subiendo de nivel Kakuna, pues vale Golpe... Oh, mierda Me va a hacer menos potente Claro Hidrobomba Kakuna Conllovizna E hidrobomba, tío Joder Qué combinación Vale ¿Será por aquí? Es que no lo sé, la verdad Este sí, vale Vamos a ir luchando Hostia Pueblo sombra Es que... Mierda El espado Vamos a poner a Ivansito Vale Y ahora... Punto final, ¿no? Ahí está Bueno, chaval No puedo dirigir a la Riku ya prácticamente Creo que hay algo... Hay algo aquí para curar, ¿eh? Porque si no lo había jodido, tío Menos mal que Guanacito no es tan malo Como parecía O parece ser Pero bueno Aquí se supone que está... Este señor llamado Keogre, me parece ¿Eh? Vale Creo que está aquí Hostia, se va a acabar el capítulo ya, tú Hostia, ¿esto qué es? Por lo menos hemos llegado aquí y hemos... No me jodas que hemos... ¿Cómo? ¿What? No tiene sentido eso que ha pasado, ¿eh? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Vale, por lo menos vamos a ir matando a entrenadores Bueno, matando Derrotándolos Y así vamos quitándonos... Hostia, un Blissey Un Blissey Tampoco hubiera estado mal, ¿eh? Tampoco No sé, por aquí mismamente Lo que pasa es que no vamos a saltar por el este Y ya está Vale Ahora, en vez de saltar por ahí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Y... 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 What, chaval Este sitio es más extraño ¿Qué sitio? Tiene el equipo Boku para esconderse o no sé qué quieren hacer ¿What? ¿En serio? ¿En serio, tío? Es un laberinto, tío De cojones, ¿eh? Vale Por ahí hay una puerta de estas Bueno Lo que más me gusta a mí del mundo A ver, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Creo que lo he hecho bien Ah, pues parece que no Muy bien Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Hemos conseguido cuatro Pokémon o cinco Un montón Y hemos conseguido Localizar la caverna bisal Y ahora nos falta, pues Llegar hasta Keogra y hasta Aquiles Así que creo que no se Se noce bien la cosa, ¿vale? En el siguiente episodio puede morir Alguien Posiblemente Esperemos que no Así que nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego